¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Continuamos pendientes de todo lo que está ocurriendo allá en Venezuela y hacemos contacto, por supuesto, con nuestro querido y admirado Juan Carlos Monedero, que ha estado muy presente en todo este tema. Juan Carlos, ¿cómo estás? Estupendo. Vamos a darnos más luz para que se note que realmente damos luz con lo que pensamos. Acá estamos en Caracas, intenso, ¿no? Parece la capital del mundo en estos días electorales. Efectivamente, una elección, querido, que la primera pregunta que tenías es eso. ¿Por qué tanta atención en la elección de Venezuela? Estamos viendo un injerencismo completo por parte de Estados Unidos, de la OEA, diferentes grupos. ¿Por qué tanta tensión en Venezuela en este momento? Es curioso porque yo creo que ningún país del mundo, ni siquiera Estados Unidos, se convierte en política interior. En cambio, Venezuela es política interior en todos nuestros países. Es una cosa muy sorprendente y sobre todo porque creo que la izquierda se ha dejado acorralar y la derecha utiliza a Venezuela como un arma arrojadiza y, por tanto, les obligan a abjurar de Venezuela, les obligan a abjurar de todo lo que suene a bolivarianismo, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que es una derrota cultural que se han dejado vencer, ¿no? Bueno, Venezuela es verdad que ha simbolizado, en un momento de caída de la Unión Soviética en el año 91, ha significado como la lucha contra el modelo neoliberal, siempre ha planteado una pelea por el socialismo, lo hayan conseguido más o menos, pero en el relato era la lucha por el socialismo y, sobre todo, y eso es más evidente, en un momento de quiebra de la hegemonía en la geopolítica norteamericana, Venezuela siempre ha jugado un rol rupturista. Reactivó la OPEP, la Organización de Países Productores del Petróleo, organizó la UNASUR, organizó la CELAC, es decir, empezó a dar entrada a China y Rusia en el continente latinoamericano, negó o planteó al menos la posibilidad de que otras monedas funcionasen en los intercambios internacionales de petróleo, son todas cosas que debilitaban a los Estados Unidos y también a las oligarquías latinoamericanas que son siempre muy deudoras de los Estados Unidos. Y al final, claro, la derecha que cada vez es más global, que cada vez se apoya más, no hay ninguna elección donde no aparezca la derecha global apoyando con expresidentes, con diputados, con Vargas Llosa, con Aznar, con Atlantic Council, con bots, con las granjas de bots, con apoyo en las redes sociales. Pensemos, por fin, una de las cosas buenas es que se desvela que Elon Musk, el tipo que ha comprado Twitter, que le ha cambiado el nombre y ahora se llama X, está financiando cada mes con 45 millones de dólares a Donald Trump. y ha salido en su propia red a defender a María Corina Machado. Es tan bruto porque son injerencistas, como tú bien has planteado, pero no son inteligentes al respecto. Yo creo que son millonarios por lo que heredaron de sus padres, porque es un tipo que ha celebrado la victoria de María Corina Machado. Cuando María Corina Machado no se presentaba, tiene que haber celebrado la victoria de Edmundo González, pero les da un poco lo mismo porque lo que hacen es responder a un diseño que les dictan desde el Departamento de Estado. Las redes sociales se han convertido en los que quieren establecer quiénes son los presidentes de nuestros países. Y en ese sentido, bueno, yo creo que ha habido un guión muy claro. Era muy difícil que la oposición pudiera ganar las elecciones porque no tenían el apoyo de un pueblo al que desprecian. Una parte sí que está enfadada, pero no al pueblo como tal porque no hay una identidad. No tenían a los militares, no tenían a los evangelistas, no tenían ni siquiera a los empresarios. Y por tanto era muy difícil que superasen su techo electoral aún más cuando ha habido al menos tres millones de venezolanos que están fuera del país. Y que seguramente si hubieran hecho los trámites pues hubieran votado o no, quién sabe. Pero una parte seguro que hubiera votado por la oposición porque no iban a identificar que se han ido del país por culpa de las sanciones y del bloqueo, sino que seguramente echarían la culpa al gobierno o les ayudarían a pensar que la culpa la ha tenido el gobierno. Entonces nos encontramos finalmente con que una oposición que no podía ganar las elecciones, lo que ha hecho ha sido un enorme escenario de ruido, previamente trabajado en los grandes medios internacionales con encuestas, algunas de ellas pagadas por empresas vinculadas a la CIA. Es que parece de película. Empresas vinculadas a la CIA hicieron exit polls que daban la victoria a Edmundo González con un 70%. Igual que el diario El País, el Mercurio, el Clarín, es decir, todos los periódicos de la derecha global pues estaban preparando el escenario para que cuando perdieran las elecciones, es decir, ¡praude! Y además bien preparado porque han hecho un paripé con las actas que mucha gente incluso de izquierda se lo ha creído. Oye, este punto de las actas, querido, ¿cómo ha funcionado? María Corina presenta sus actas, dice tengo 40%, pero entiendo que el CNE es el que tiene el control precisamente de las mismas. Ya el presidente Maduro ha presentado una acción judicial para que se investigue esto y se sepa si son reales o no son reales las actas que presentó Corina Machado. Claro. Hay una cosa que hay que entenderla y es que el voto en Venezuela es electrónico. Y eso es una decisión que tomaron hace 32 elecciones y nunca ha habido... Bueno, siempre ha habido problemas porque la derecha nunca ha aceptado el resultado, ¿no? Pero digamos que esto ha sido, digamos, la respuesta más orquestada al respecto. Nos cuesta trabajo entenderlo a los que venimos de otros sistemas electorales, pero en Venezuela la urna es el aparato electrónico. Ahí dentro está el resultado. Y hay todo un sistema criptográfico donde todos los miembros de los partidos, todos los de la oposición y los del gobierno, reciben partes de ese código y solamente cuando se juntan se puede descifrar. Y todos asumen que la urna, los votos realmente válidos, son los que están ahí dentro de esa máquina. Y por eso el CNE es quien tiene que decir quién ha ganado y quién no ha ganado. No puede decir, es que me ha engañado. No, no. Haberlo dicho antes, porque antes has demostrado, porque hay muchas auditorías previas que demuestran y hacen sus pruebas todos los técnicos de todos los partidos, que las máquinas dicen lo que la gente vota. Y por eso todos los partidos dicen, lo que diga la máquina va a misa. Además, cuando tú vas a votar, pones la huella dactilar, sale la pantalla, eliges el candidato, reafirmas que ese es el candidato, emites el voto, el voto queda en la máquina y se manda también al centro de totalización en Caracas del Consejo Nacional Electoral. Pero también te sale un resguardito. Y ese resguardo se pone en una urna. El 55% de esas urnas, de las 30.000 mesas electorales, en el 55% se abren las urnas. Y se hace un acta de manera que tiene que coincidir lo que dice la máquina con el voto que han contado en la urna todos los testigos. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo todos los testigos reciben un acta del resultado de la máquina. Por tanto, hay 30.000 actas que tienen todos los testigos. Ahora bien, en el sistema electoral venezolano las actas no son demostradoras de nada porque las puede falsificar cualquiera. Y por tanto, como aquí ha habido mucho fraude, dijeron todos de acuerdo en que el sistema fuera electrónico. Y ahora resulta que cuando el sistema electrónico dice que ha ganado Nicolás Maduro, la derecha dice, no, 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 ahora cambiamos sobre la marcha de criterio. ¿Y cuál es la trampa que ha hecho María Correa Machado? Ha dicho, ella debe tener, en teoría no sé por qué ha dicho que tiene el 40% de las actas, porque tiene el 100%. Porque todos los testigos de mesa tienen un acta que no tiene validez, pero bueno, puede ser indicativa. Claro, ella que ha hecho, ha enseñado algunas actas de los sitios donde ellos ganan. Es como si yo en España o en Madrid saco las actas de un barrio rico que vota a la derecha y no de un barrio obrero que vota a la izquierda. Y saco las actas esas y digo, hemos ganado porque con el 40% de las actas se demuestra que tenemos el 73%. Entonces, está todo mal. Está todo mal porque las actas pueden estar falsificadas. Está todo mal porque las actas no son validadoras de nada. Está todo mal porque quien dice el resultado es el Consejo Nacional Electoral. Está mal porque has presentado solamente una parte de las actas y no todas. O sea, está todo mal. Y por eso hoy el presidente Nicolás Maduro ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia que es el que tiene que dirimir este tipo de conflictos. Aquí hay un Estado de Derecho y por tanto es el Tribunal Supremo de Justicia el que tiene que dirimir qué ocurre. Entonces ha presentado un recurso de amparo y entonces ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia? Pues le va a pedir a Nicolás Maduro y a Edmundo González que presenten sus actas. Cuando presenten sus actas, ahí se verificará de una manera clara quién ha mentido y quién ha dicho la verdad. Y es absolutamente evidente, al no ser falsificado el sistema, que lo que ha dicho Nicolás Maduro coincide con la verdad que es lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Y hay que ver si la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado como la gran tapada, primero si presenta las actas, porque si presenta actas falsificadas, eso es un delito añadido. Un delito añadido al delito de insurrección que han mandado estos días contratando a gente en la calle para generar destrozos. Entonces es una farsa que ha durado tres días, pero que desgraciadamente una parte de la izquierda ha comprado porque decía no, presentar las actas, presentar las actas, que las actas las falsifica cualquiera. Y si tú presentas unas actas, el otro presenta otras. Y al final hay una discusión, mis actas, las tuyas. Y ahí entonces se genera un jaleo y no hay ningún tipo de seriedad. Lo que vale, lo que vale es lo que diga el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral que ha sido hackeado para que esta mentira tenga justificación, ha recibido ataques DOS brutales para que no pudieran computar. Y así la derecha puede decir, veis, el Consejo Electoral no tiene datos. Nosotros sí, mirad, aquí están los datos. O sea, que es una cosa bastante guionizada y bastante articulada. En un plazo de 30 días da la ley para que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados de todas las mesas. Bueno, pues, lo suyo es lo que ha dicho Lula. Es decir, bueno, el Consejo López Obrador, el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral ha planteado el resultado, es el árbitro y ahora hay que esperar a que complete todo el proceso para que se termine, se terminen realmente las elecciones. Si hay algún candidato que tiene algún tipo de queja, pues presenta sus actas que demuestran que les han mentido en el Tribunal Supremo Electoral, se las sellan y esa acta sellada es la que valida que tu denuncia puede tener fundamento. Ahora bien, si tú presentas un acta para que te la selle el Tribunal Superior de Justicia, el acta no puede estar falsificada. ¿Qué ocurre? Pues que la derecha siempre dice tenemos las pruebas, tenemos las actas, pero luego no las presentan. No las presentan porque lo que hacen es el escándalo mediático, sin más. Por tanto, la conclusión de todo esto es que, ya te digo, hoy de alguna manera se plantea porque hoy se ha dicho también que el Consejo Nacional Electoral va a intentar acelerar la publicación en su página web de todos los datos de todas las mesas. Va a intentar hacerlo, pero claro, si están hackeados para que precisamente no pueda hacerlo es más complicado, pero van a intentar hacerlo. Y en segundo lugar, va a ser el Estado de Derecho y por tanto el Tribunal Supremo de Justicia el que establezca quién tiene la razón y por tanto va a haber dos validaciones de los datos. Va a haber la validación del Consejo Nacional Electoral publicando las actas de todas las mesas en su página web cuando corresponda más lo que establezca el Tribunal Supremo de Justicia que lo que va a establecer es que la candidatura de María Colina Machado y Edmundo González ha mentido. Finalmente, querido Juan Carlos, en este punto ya nos explicás por qué el famoso reconteo que se ha pedido por parte de diversos personajes en un momento dado sale sobrando precisamente por este tema de las actas. Nuestro amigo Petro se ha equivocado. Ha sido más prudente Lula al plantear que funcione el Estado de Derecho, que los organismos funcionen porque claro, al final Petro dice, gano y tengo que hacer otras elecciones, ¿cómo es eso? Entonces, yo creo que ahí ha estado muy cariñoso el presidente Nicolás Maduro en la rueda de prensa que acaba de terminar hace apenas 15 minutos, ha estado muy amable con Gustavo Petro diciendo, es mi amigo, hablo con él, pero claro, seguramente no ha terminado de entender que todo esto forma parte de un intento de golpe de Estado y ahí tenemos que estar más astutos, ser menos ingenuos y seguramente su canciller sí que se ha equivocado porque el canciller ha dicho, el mundo quiere saber el mundo y el mundo quién coño es con perdón. ¿Le hemos pedido las actas a Estados Unidos cuando reclamaba Trump? O sea, que es que también tenemos que ser más prudentes y dejar de responder al miedo a que nos acusen de chavistas porque es que entonces al final vamos a ir cediendo y cediendo y al final la izquierda pues en muchos lugares está como está y termina viniendo a la extrema derecha porque no tienes la coherencia ideológica de defender lo que creas que desde un punto de vista democrático tienes que defender. Repito, esto que te he contado que yo creo que es bastante claro y bastante evidente, ¿no? Y que no tiene mucha trampa ni cartón porque al final ya te digo en la página se van a publicar todas las actas. Es que no puede falsearse el sistema. En cambio, he tenido que escuchar a politólogos que me han parecido basura presentándose como supuestamente científicos apoyando los disturbios de estos días aquí en Caracas y en todo el país con el destrozo de hospitales, asesinato de gente por culpa de que esos científicos sociales han metido la pata por su implicación en una concepción de la política muy conservadora. Incluso también gente de la izquierda. Entonces, ojalá aprendamos si no seamos tan ingenuos y hagamos análisis un poquito más sólidos antes de opinar. Es un poco los problemas de Twitter que todo el mundo opina con demasiada rapidez sin tener ni idea. Mi querido y admirado Juan Carlos Monedero, yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, oye. Un placer. Gracias. 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 Gracias.